Bienvenidos a Ichiyonokana, Magazine, la revista de Asia en Español. Suscríbete, dale like y comparte. Hola y bienvenidos a Ichiyonokana, soy Sofriotona Prisazaga y gracias por suscribirte, por darle click a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios, tu comentario y tu me gusta. El día de hoy tenemos notas cortas pero consistentes de lo que está pasando en Asia en general y si nos hemos tardado es porque no ha habido así que digamos muchas cosas relevantes, pero no por eso traemos cuando algo es importante traerlo a este canal. Y bueno, vamos a ir comenzando diciéndote que regálanos tu like, suscríbete, dale click a la campanita, comparte y si quieres aportar a este canal a través de Mercado Pago, si cuentas con el servicio o escaneando el código QR, si crees que vale la pena todo el contenido de este canal a través de mi cuenta de Paypal. Bueno, a todo esto vamos a ir comentando sobre que le pasó algo a Kim Junsu, hace mucho que no sabíamos nada de él, estaba como que muy disperso, pero la noticia que te traigo tiene que ver con que lo quisieron extorsionar. Ahora sí que ha lanzado su agencia una declaración a un reporte que pues fue chantajeado desde el 2020. Dice así, Kim Junsu ha lanzado una declaración a través de su agencia que él fue pues amenazado por una BJ que es Broadcaster Jockey, que son gente que transmiten a través de la plataforma coreana llamada Africa TV, que vendría siendo como una especie de Junau, como vendría siendo todas estas plataformas en las cuales podemos salir en vivo. Y ahora bien, los cargos de extorsión están bajo la... El argumento de ley de un castigo agravado de crímenes económicos específicos. Y la policía reportó, esto fue el 13 de noviembre, una orden de arresto para la señorita A. Y esto fue en una plataforma de video llamada S.O.O.P. La señora A. está acusada de extorsionar aproximadamente 840 millones de won que vendrían siendo aproximadamente 602 mil 323 dólares para Kim Junsu a través de 101 instancias de amenazas que le hicieron en el mes de septiembre del 2020 del mes pasado. De acuerdo con reportes, la señora A. Se convirtió en alguien que seguía a Kim Junsu desde el 2019 y como era cercana, grabó conversaciones en audio y entonces lo chantajeó a distribuir estas grabaciones en las redes sociales para obtener dinero. Fíjense nada más, por eso les digo que hay veces que no, que estas personas no pueden confiar en nadie y aparte de todo, allá en Corea las mujeres son capaces de todo, ¿eh? O sea, cuando dicen que las agredieron, que les hicieron, que les tornaron y demás, a veces es por ambición al dinero. Pero así es esto y así es su sociedad. El 15 de noviembre, en la agencia de policía del norte de Gyeonggi, se anunció que la arrestaron y la llevaron a la fiscalía, a la señora A, para estos cargos. Un representante de la policía dijo así, es verdad que estamos investigando a la señora A, pero desde que es una investigación que está en curso, no podemos comentar más allá. Más tarde, ese día, Kim Jung-soo y su agencia Palm Tree Island lanzaron la declaración siguiente. Dice, esto es Palm Tree Island. Primeramente, les queremos proporcionar una declaración oficial con respecto a nuestro artista Kim Jung-soo. Un reporte reciente de la señora A, ilegalmente, había grabado conversaciones con Kim Jung-soo con intentos maliciosos y chantaje para distribuirlo a través de las redes sociales. La señora A, o la señorita A, continuó sus amenazas diciendo, a pesar de que yo conozco a Kim Jung-soo, no hizo, no hice nada mal. Es un artículo falso que puede voltear la imagen de una celebridad y desde que Kim Jung-soo es todavía incapaz de aparecer en la televisión, él no será capaz de recuperar su imagen, pero no tengo nada que perder. O sea, ella pensaba que extorsionándolo, sacándole billuyo, pues ya era suficiente. Fíjense nada más. La señora A ha estado explotando el estatus de Kim Jung-soo como una celebridad para continuar estas amenazas. Estamos plenamente conscientes de la atención pública que puede ser manipulada. A pesar de saber eso, Kim Jung-soo es inocente. La señora A no ha cesado sus acciones maliciosas, tomando ventaja de la posición de Kim Jung-soo como una figura pública. Queremos dejar en claro que Kim Jung-soo es definitivamente una víctima en este caso. A pesar de descubrir que hay múltiples víctimas de la señorita A de extorsión y amenazas, Kim Jung-soo está decidiendo tomar acciones legales para prevenir daños futuros. Actualmente el caso está en corte con una advertencia en un escenario en una audiencia. Así es que le pedimos su entendimiento que nos puedan proporcionar explicaciones detalladas en este momento. Vamos a lanzar declaraciones adicionales una vez que la investigación y el juicio esté concluido. Esperamos que este incidente levante conciencia sobre la severidad y la naturaleza maliciosa de tales extorsiones y amenazas y les prometemos responder firmemente hasta el final. Por último, queremos reiterar que Kim Jung-soo no ha cometido actos criminales ilegales con relacionados a este incidente y es claramente una víctima. Y miren que es raro que este tanto Jae Jung o Jun-soo estén este metidos en fregadera y media. Esa es la verdad y muchas veces suele suceder así. Y de hecho, pues viene también cuestionamientos de otras personas de que él recibió también comentarios negativos sobre todo la calidad de los regalos hacia los fans contra sus colegas y esto pues lo pone a él en el ojo del huracán, eh a decir verdad y esto es lo que ha ha salido de él y dice así hay un escándalo que ya lo platicamos ahorita en el primer reportaje de ochocientos millones de won y dice que son cincuenta y tres mil dólares de regalos pasados que los fans empiezan a sacar en línea. La comunidad en línea publicó también regalos preparados para colegas musicales en contra de lo que son sus fans y aquí pues viene algo y una publicación les digo me extraña porque es raro que Junsu esté metido en escándalos, eh y en las fotos se reveló que él ha preparado lujosas comidas para sus colegas y que pues son sus colegas, ¿no? digo ¿cómo va a ser lo mismo que que le dé lujos a sus a sus colegas que a los fans? Aquí está lo que han exhibido y dice así todo lo que es la cuestión comida ya saben que aquí les traemos también pruebas y para sus colegas pues me parece pues una buena comida digo porque ya ven que todos se fijan allá los los coreanos ya todos le ven el pelo en la este ahora sí que el pelo en la comida y varios aperitivos pues sí obviamente tiene que quedar bien con los colegas pues es de la industria de los fans pues nada más van a a obviamente a pagarlo y a mantenerlo esa es la función de del fan no dice en comparación con las cajas de desayuno que él preparó para sus fans como que eran muy carentes ahí está o sea que hasta lo han tachado de marro dice esta es la caja que recibí de el fan meeting el costó 990 mil que son 709 punto 21 dólares y hasta sacaron el camarón dice tempura salsa puerco frito ensalada de huevo dice y esto hace que la caja sea mucho más barata de lo que me costó pues es a lo mejor tampoco es cosa de yunsu a lo mejor es gente que lo maneja a él pero claro como yunsu es el que pone la cara pues ahí está dice los ciudadanos coreanos estaban decepcionados en comparación y se preguntaron si realmente piensa en sus fans de ahí está los comentarios que que se hicieron dice él odia sus fans me siento mal por los fans que es esto probablemente voy a cortar lazos con un amigo si me prepara algo así los fans necesitan tener una llamada de atención lo están haciendo a él así con su dinero porque han sido tocados por esto él no sabe que sus fans que hay que comprar para comprar carritos de super vivo en una casa linda o sea le echaron en cara que él este tiene lo que ellos no pues muy sencillo no vayan no compren su material no lo escuchen ahora sí que cada fan tiene el artista que se merece digo si ese es su pedicure que tienen allá dice realmente le importa el nombre de Xia apuesto que sus padres todavía lo aman a pesar de que él los odia yo creo que ni saben él no debe de hacer estos eventos de regalos y solamente van a estar comparando esto muestra su carencia de respeto por los fans ahora les digo que los fans están bien pero tarugos o sea definitivamente pues él hace lo que puede ahora resulta que les tiene que dar equiparable a lo que les da sus amigos wow los coreanos no dejan de sorprenderme que que se creen con el derecho de decir que les dan o que no les dan como yo les he dicho este si no te gusta o algo deja de ir a sus conciertos deja de consumir su música y asunto arreglado esa es la cuestión cambiando de tema tenemos que can daniel ha ganado una demanda por difamación un operador de tal tal dos son fue multado con 30 millones de won casi siempre hemos hablado de can daniel y sobre todo cuando está metido en precios de demanda y esto yo creo que ya lo habíamos reportado que estaba en demanda pero no estaba resuelto el operador de el canal de youtube tal de skong jong so el cual publicó un video que contenía falsa información sobre el cantante can daniel ha perdido la demanda civil el 27 de noviembre el juez lee kyun hi de el distrito de corte número 29 de la división civil de el centro de se un falló a favor de can daniel en su demanda en contra de un canal de youtube llamado tal de kyun song so identificado como el señor a la corte le ordenó que le pagara a can daniel 30 millones de won que son 22 mil 500 dólares en daños en el 2022 claro que si reportamos esto el señor a publicó un video titulado la perturbante vida de el actor ídolo novio de la nación contenía falsa información y como resultado el señor a fue multado con 10 millones de won 7 mil 500 dólares en el mes de septiembre por el acto de utilizar una red de comunicaciones de protección e información o sea se pasó por el arco del triunfo de la ley el señor a también estuvo involucrado en otra demanda por daños que fue a yang wong yong de el grupo i b e en su primer juicio la corte le ordenó al señor a pagar 100 millones de won 75 mil dólares pues ojalá y su canal de youtube le esté dando para pagar tanta demanda porque la verdad como youtubers no ganamos a veces nada ni un peso además el último interés a yang wong yong fue en diciembre del año pasado como no estaba satisfecho con el fallo de la corte el señor a apeló la decisión pero la mediación durante la apelación y el proceso fallaron en llegar a un acuerdo el juicio de apelación todavía está en curso adicionalmente la corte del distrito de Incheon está conduciendo su primera demanda en cargos de difamación bajo esta ley que tiene que ver comunicaciones de redes bajo escrutinio de información los fiscales han requerido una sentencia de cuatro años en prisión y una multa de 200 millones de won aproximadamente 150 mil dólares para Mr. A o el señor A pues les digo lástima que no no existe algo así aquí en en México porque pues así se podría controlar créanme mejor chismarajos sin sentido que se traen varios supuestos comunicadores y periodistas que nada más para engolosinar la nota este hablan babada y media y eso no tendría que ver con la libertad de expresión cuando estás inventando notas ahora bien cambiando de tema yéndonos un poquito hacia Japón resulta que la serie las gotas de Dios que está basada en el manga del mismo nombre japonés que después Kaminashi Katsuya hizo el dorama en en Japón que yo la reseñé y que no me gustó resulta que se hizo otra versión esta la llevó a cabo Yamapi y pues hay noticias sobre esta serie que parece ser que si gustó y la academia de televisión de ciencias y artes anunció que está nominada a un Emmy las gotas de Dios ahora sí que fue coproducida como un live action multilingüe donde está Tadashi Agi y Shu Okimoto si quieren leer el manga se llama Kami no Shizuku que obviamente el personaje de Tomine Issei estaba inspirado en el actor coreano Ban Jong Young entonces este pues ya vi que por ahí una inventadita del espectáculo mexicano para un este programa de podcast llamado Farándula 021 este tocó mal y tocó mal el tema sin darle estos datos que yo les estoy dando adicionales y ha ganado un Emmy internacional o sea fue nominado y ganó échense esa lo cual quiere decir que vamos a tener que ver esta serie para ver si vale la pena que haya ganado el Emmy como serie internacional y esta se estrenó en Apple TV por lo tanto también se comenzó para Estados Unidos a transmitir a través de Hulu lo que hicieron porque en el manga original es la pelea de dos hermanos por una herencia y aquí como tienen que ser inclusivo en lugar de hombres una mujer para que se den una idea que desde ahí no me gustó como como hicieron esa dinámica y quien lleva ahora sí que el papel es Yamashita Tomoisha y la actriz francesa Fleur Grefiel la historia de camino Shizuku pues trata de un señor que pasa mejor vida y pone en el manga a competir a estos dos hermanos y cada vino representa un apóstol y son doce apóstoles y la trama está bien densa quien sabe y tendría que verla para comentarles qué tal está la serie pero sigue sin como que llamarme mucho la atención pero tan solo por ser Yamashita Tomoisha pues la voy a conseguir y les diré qué rollo bueno ya como última nota porque esto es este noticiario express para la gente que esté interesada en los conciertos de k-pop en México resulta que se está anunciando con bomba y platillo que viene el grupo de k-pop straight kids aquí está y le está yendo bien en lo que es venta de boletos lo que sea de cada quien dice así 20 25 en el estadio GNP en México y para todo esto ya han salido a la preventa los boletos ya desde este año para que le vayan ahorrando las que quieran ir y se está abriendo una segunda fecha para lo que es este concierto de strike kids la presentación será el 12 de abril del año que viene y dice así la preventa de boletos empezó desde el 21 de noviembre y esto a través de la plataforma ticket master y para tarjeta vientes de City Banamex los precios van de 610 pesos no desde 5 mil 610 puntos 75 pesos y el más barato que es el general B mil setecientos siete pesos así es que toda la información la puede encontrar a través de las redes y les digo están abriendo una segunda fecha lo cual quiere decir que pues si tienes el suficiente dinero y quieres ver a los strike kids pues ya sabes dónde se van a presentar estos muchachos y pues obviamente el la gira se llama Dominate parece y es la gira mundial y viene también apoyado por Ocesa que Ocesa a a decir verdad pues es el organizador de conciertos por excelencia y pues ya saben vayanle ahorrando y hasta aquí pues yo les voy dejando esta pequeña información que me encontré ya sabes suscríbete dale click a la campanita déjame en la caja de los comentarios tu comentario tu me gusta y no solo eso sino que no somos tan nacidos de estar subiendo información pero si subimos y eso tú lo sabes que cuesta trabajo encontrar buenas noticias y las noticias que aquí encuentras en investigaciones es porque no es de fanatismo de k-pop sino es información de lo que va sucediendo y el entorno como se mueve en Asia así es que por mi parte es todo que tengas buen día buena tarde buena noche donde quiera que te encuentres también nos sirve mucho que vayas apoyando este canal compartiendo esta información nos vemos y hasta otro videíto bye bye bye